Si yo tomo, es por tus traiciones y tus engaños, pero un día parás todo, mi amor. Katia y las banditas del amor. Katia y las banditas del amor. Todos me dicen borrachita, nadie entenderá la razón, soy una mujer engañada, te quiero olvidar un amor. Por culpa de ese cruel engaño, ahora yo tengo un nuevo amor, por primera vez soy amada, por primera vez soy feliz. Te olvidé, te olvidé, por rango soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por baños soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por visto soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por pendejo ya te olvidé. Si soy borrachita, es por tu culpa, pero soy feliz con mi nuevo amor. ¡Sano! ¡Sano! Todos me dicen borrachita, nadie entenderá la razón, soy una mujer engañada, te quiero olvidar un amor. Por culpa de ese cruel engaño, ahora yo tengo un nuevo amor, por primera vez soy amada, por primera vez soy feliz. Te olvidé, te olvidé, por trampa soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por baños soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por visto soy ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, por pendejo ya te olvidé. Olvidé, por trancos yo te olvidé Olvidé, por fallos yo te olvidé Olvidé, por vistos yo te olvidé Olvidé, por tan mejor yo te olvidé ¡Gracias! ¡Gracias!